No puedo buscar chamba y no hallaban pues y la próspera buscando chamba vino y lo consiguió el chamba aquí. Trabajando abajo estaba sembrando la planta, cosas así. Después Brisa me dijo, usted tiene que limpiar arriba. Me subí arriba limpiando usted ahorita. Mejor, mucho mejor porque cerca el trabajo y mi paguito salió bien. Estoy bien gracias a Dios.